¿Qué tal? Buenas tardes, así ya nos encontramos aquí en la rotonda. Hace unos momentos se registró un sismo con una magnitud de 3.9, justo a las 11.49. Todo el personal del Ayuntamiento de Guadalajara fue evacuado y tras 20 minutos ya están regresando a sus labores. Así lo indicó el personal. Por supuesto, estaremos muy al pendiente. Hasta el momento no se reportan ningún daño. Cabe hacer mención que esta es la segunda réplica que se reporta durante la mañana. Ahí vemos algunas de las unidades de protección civil del Estado que están haciendo algunos recorridos aquí por la zona centro de Guadalajara. Yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes.